Roman Reigns hace falta en la WWE. Desde que Roman Reigns perdió contra Cody Rhodes en WrestleMania 40, la industria de la lucha libre no ha sido lo mismo. Los fanáticos están especulando cuándo va a regresar Roman Reigns. Pero no solamente eso, muchos luchadores están esperando la cara de la compañía. Roman Reigns hace falta en WWE. Esto no es ninguna pregunta, esto es una realidad. No estamos preguntando, esta es la realidad ahora mismo del presente. Roman Reigns hace falta. Y vamos a tener detalles señores, por qué Roman Reigns hace falta hoy en día. Según reporta aquí señores Dave Meltzer, un periodista muy respetado en la industria de la lucha libre, Dave Meltzer dijo lo siguiente en su Observer Newsletter. La ausencia de Roman Reigns ha dejado un vacío significativo en la escena del evento principal de la WWE. Su esencia aporta un nivel de poder estelar y credibilidad que no tiene comparación con la mayoría de los demás talentos del roster. Palabras del poderoso Dave Meltzer. No solamente esos señores, hubo otras personas que hablaron de este tema como una ex superestrella de la WWE, Booker T. Damas y caballeros, Booker T. Tocó este tema, habló de por qué Roman Reigns hace falta, por qué Roman Reigns ha dejado ese vacío ahora mismo en WWE. Y Booker T. Damas y caballeros dijo lo siguiente. Booker T. dijo lo siguiente. Ahora mismo, ahora mismo, escuchamos, oigan lo que dice Booker T. Roman Reigns no solo es una superestrella, es un jugador de la franquicia de la WWE y su regreso inyectará una nueva energía al producto y va a revolucionar el panorama y le va a dar una nueva vida narrativa a la empresa, señores. Entonces, Cody Rose, damas y caballeros, no puede conllevar esta empresa solo en sus hombros. Cody Rose no puede mantener la empresa solo como el Babyface y ya. No, 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 no. Para que Cody Rose pueda bailar este tango, para que Cody Rose pueda bailar esta bachata, para que Cody Rose pueda tener una buena historia como a él le gusta, él necesita a un Roman Reigns, él necesita un oponente al nivel. Y creo que lo mejor, escuchen esto, señores, lo mejor que hizo WWE y Triple H fue ponerle a Logan Paul para este Pepe U del sábado. Creo que Logan Paul es el oponente ideal para Cody Rose. Logan Paul es odiado. Logan Paul tiene un gran, un gran, gran, gran alcance en el mundo de YouTube, en el mundo del Internet. So, al final del día, Logan Paul es lo mejor para Cody Rose y para esta historia. Y yo sé que la WWE jugó con la idea de que posiblemente tengamos doble campeón. jugaron con la idea de que campeón versus campeón y de que posiblemente Logan Paul puede ser doble campeón y esto y lo otro. Eso fue muy bien que usaron esta estrategia porque los fanáticos de una vez se prendieron en el Internet y me gusta. Pero seamos sinceros, señores, seamos sinceros, señores, desde que Roman Reigns tomó un descanso. Escuchen esto, desde que Roman Reigns tomó un descanso de la WWE, ha habido una caída notable en los ratings y la participación de los fanáticos. Y si bien la WWE tiene un plantel talentoso, tiene un rostre talentoso, pero Roman Reigns posee carisma único y una destreza en el ring que cautiva al público de todo el mundo. En conclusión, señores, la evidencia es clara. El regreso de Roman Reigns a la WWE no es solo deseado, es necesario para tener el éxito continuo de la empresa y su presencia lo va a elevar el producto, generar entusiasmo y revitalizar la base de los fanáticos. ¿Qué opinan ustedes, señores, fanáticos de wrestling en el chat? ¿Qué opinan ustedes, señores, fanáticos de wrestling en el chat? ¿Estás de acuerdo con mi opinión de que necesitamos a Roman Reigns de vuelta a la WWE? ¿Estás esperando tú con ansias el regreso de Roman Reigns? ¿Sí o no? No olvides compartir tus sentimientos y tus opiniones en la caja de comentarios. Quiero escuchar qué te opina. Y no olvides suscribirte para más contenido de lucha libre. Sin lugar a dudas, señores, el mundo del wrestling ha evolucionado. Y Roman Reigns fue una de las personas que logró llevar la lucha libre al siguiente nivel. Si muchos de ustedes recuerdan, Roman Reigns, durante la pandemia, logró crear este equipazo llamado el linaje, The Bloodline. Y Roman Reigns no logró llegar a este nivel solo. Roman Reigns llegó a este nivel fue gracias a que trabajó en equipo con el linaje. Y empujó, empujó a su familia entera. Miren a Jey Uso, donde está hoy en día. Miren a Solo Sioko, donde está hoy en día. ¿Eh? ¿Eh? Mira cómo Solo ha podido llevar el linaje en sus hombros por las últimas semanas. Y claro, la diferencia, se siente, se siente la diferencia cuando Roman Reigns estaba ahí. Y ahora Solo Sokoa llevando las riendas del asunto. Se siente la diferencia. Por eso es que se siente ese vacío, señores. Ese vacío es importante. Mucha gente puede decir lo que pueda decir. Los Cry Baby, los Yoroni van a decir que no. Que Roman Reigns no hace falta. Que tenemos a Cody Rose. Tenemos otra superestrella. Tenemos a AJ Styles. Tenemos a CM Punk. Tenemos a Drew McIntyre. Pero no es lo mismo. Tú puedes tener a Andre the Giant. A Hulk Hogan. A Stone Cold. Pero hay un solo Roman Reigns. Así mismo como tuvimos a John Cena en un tiempo. John Cena fue la cara de su época. Hoy en día tenemos a un Roman Reigns. Que es el líder de esta época. Es el flacara de esta época. Duela a quien le duela. Damas y caballeros. Roman Reigns. Fue el que llevó esta compañía. A lo más alto. Y la historia de Cody Rose. No se terminó en WrestleMania. La historia de Cody Rose. Apenas está empezando. Ahora que Cody Rose tiene que mostrarse. Que él vale la pena como campeón. Y mantenerse. Es muy fácil llegar señores. Escuchen este dicho. Es muy fácil llegar. Pero es más difícil mantenerse. Todos los días. Aparecen siempre. En el mundo. Nuevos YouTubers. Aparecen nuevas personas. Vendiendo cursos. Pero quien se mantiene. A largo plazo. Eso es lo que vale. Señores, señores. Prende tu like. Activa la campana. Estamos regalando copias. De WWE 2K 2024. Míralo ahí. Originales. Originales. Playstation 4. Xbox One. Prende tu like. Activa la campana. Suscríbete. Quiero que se te opiniones. En la caja de comentarios. Estamos cogiendo el ganador. Del sorteo. Para este sábado. Desde Arabia Saudita. En el streaming de este sábado. Vamos a escoger el ganador de este sábado. Señores. A las personas que comentan. Dejan su like. Se suscriben. Si tu comenta. En los videos recientes. Y dejas tu like. Y te suscribes. En los videos recientes. En los últimos 6 videos. 7 videos. 10 videos. Tu vas a ser posiblemente. El ganador. Vamos a hacer ese sorteo. Vamos a escoger el ganador. Este sábado. A la 1 pm. Vamos a tener un ganador. Tiene que conectarte. Y no olvides conectarte. Al en vivo. Este sábado. Para que te enteres. Este sábado. A la 1 pm. Te vas a enterar. De quien va a ser el ganador. Señores. Mi nombre es Señor Latino. Repito. Sin lugar a duda. Cody Rose. Ha hecho un tremendo trabajo. Pero. De que hay. Algo que hace falta. Algo hace falta. No peleemos contra la corriente. Roman Reigns. Mira que. Mira esa lanza. Mira esa lanza. Roman Reigns. Mira esa lanza en el videojuego. Ay Dios mío. Hasta el videojuego. Casi me la está dando. Hasta el videojuego. Casi me la está dando. Roman. Apaga. Apaga ese hombre. Apaga ese hombre. Apaga ese hombre. Ese hombre no tiene el talento. Que tiene Roman Reigns. Papá. Él puede ser papá. El hijo de Dusty Rose. Él puede ser lo que sea. El tipo. Cody Rose. Ha trabajado. Ha trabajado duro. Hasta donde está. Yo lo respeto a Cody. Pero que. Cody viene siendo como Randy Orton. Y Roman Reigns de John Cena. Tú me entiendes. Son diferentes niveles. Randy Orton tiene lo suyo. Tiene su fanática. Tiene su legado. Pero. John Cena y John Cena. John Cena y John Cena. John Cena y John Cena. Papá. Tú puedes hablar de Hulk Hogan. O Rick Flair. Hay una diferencia. Hulk Hogan. Y Rick Flair. Hay una diferencia. Hay grandeza en uno. Y no hay grandeza en otro. Miren esta valla. Miren a Charles Robertson. Charles Robertson. Pues está del medio. Mijo. ¿Y qué? Ok. Damas y caballeros. Mi nombre es Ellulatino. Miren. Suscríbete. Te va la campana. Señores. Esto es. Oh no. Acaban de sacar a Maloc. Paul Hemen ha sido sacado. Fuera. Paul Hemen is out. Paul Hemen is out. El árbitro lo sacó. Con el dedito señores. Con el dedito. Juan Camilo. Y quiero darle un saludo especial. A Yerael. Que siempre está activo en el grupo de Whatsapp. Tenemos un link del grupo de Whatsapp. Ahí en la. En la descripción. Yerael. Juan Camilo. Ricardo. Andy. Dante. Saludos para Dante. Que siempre está activo. Pedro. Siempre está activo. A Ángel. Se me están olvidando nombres. Pero. Saludos para todos. La Gabi. ¿Quién más? Uuuu. Tu 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 tu. El Kelvin. El Mr. Michael Jackson. A Álvaro. ¿Quién más? ¿Quién más? La lista larga. Saludos para toda la gente. Y la gente que no puedo mencionar. No que me dio el nombre. Saludos para todos ustedes. Que siempre están activos. Siempre están conectados. Siempre están comentando. Siempre están apoyando. Juan Camilo. Que siempre tiene muy buenas ideas. Con los videojuegos. O la noticia. Juan Camilo. Que siempre tiene la noticia. En el grupo de Whatsapp. Juan Camilo. El Alex. Con sus memes. En el grupo de Whatsapp. Señora. Hay una comunidad muy bonita. En el grupo de Whatsapp. Métete al grupo de Whatsapp. Métete al grupo de Whatsapp. El link. Está en la descripción. Una comunidad muy bonita. En ese grupo de Whatsapp. Siempre están activos. Saludable. Saludable. Superman Punch. Oh no. Cody. 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 Se lo lambieron. Se lo lambieron. Se lo lambieron. Se lo lambieron. Oh my gosh. Se lo lambieron. Se lo lambieron Romen no lo abuse Así no Abusador Así no Abusador Reversa Dios mío Clásico 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 Uno Dos Uhhh Cody Rose Por eso Cody Rose Está en el cover 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 Baby Por eso Cody Rose Está en el cover El videojuego No me hablen de Cody Señores Estamos aquí En vivo en directo Vamos a terminar este combate Este combate es demasiado bueno Para dejarlo ir Suscríbete Proyecto la señores Este sábado Este sábado King of the Ring A la doce A la una A la una de la tarde Hora para Nueva York Y República Dominicana Y Puerto Rico Y el resto del mundo Voy a dejar un link En la de En los comentarios Para que vean su Su Horario De su país Voy a dejar un link En aquí Vamos Vamos Miren aquí Miren ahí Oh miren aquí también El horario Miren aquí el horario Tranquilo Miren aquí el horario Ahí está Es el horario de tu país Reversa de Roman Miren ese horario De tu país Para este sábado Tenemos Estados Unidos México Costa Rica Salvador Honduras Guatemala Nicaragua Colombia Ecuador Panamá Perú Bolivia República Dominicana Venezuela Puerto Rico Argentina Chile Paraguay Uruguay España Todos los países Ahí están Para ustedes Usted cheque su horario Su país Ahí está Dios mío No Roman No Roman No Árbitro Cuéntele Cuéntele What What Miren acá Ahorita Está sangra Está botando Está botando Está botando Cosa en la cara Dios mío ¿Y qué es lo que Tiene que hacer? Uno Dos WrestleMania 40 Se repitió No No en el video No en el video Hablando de Roman Reigns Wow Señores Comenta Suscríbete Mi nombre Señor Latino Wow Qué locura De combate Su madre Juan Camilo Pero es Señor No olvides dejar tu like Suscribirte Ya me llegaron los juguetitos Deja tu like Si quieren Hace una copia De WWE 2K 2024 Tenemos para Playstation Xbox One Y Playstation 4 También tienes que dejar tu like Suscribirte Y comentar Mañana vamos a sortear una copia Mañana ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que